Hace dos días nos llegaba un mail que nos llamó poderosamente la atención y el título era el siguiente, eBay invertirá 10 millones de pesos para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas en Argentina. Por supuesto que esto es un dato muy interesante y lo que hicimos fue directamente comunicarnos con la gente de eBay, por eso hoy, esta tarde, lo tenemos acá a Javier Aguirre, que es el responsable del desarrollo de negocios de eBay para Latinoamérica, que nos va a comentar un poco acerca de esta interesante iniciativa. Javier, muchas gracias por tu tiempo y bueno, a ver, contanos, ya quiero estar ahí aprovechándolo. Gracias Sebastián por la invitación a tu programa. Claro, estamos muy entusiasmados de este lanzamiento, es el programa Mi Negocio 24-7 en eBay. Estamos buscando, con esta inversión que mencionas, por lo menos subir a 100 pines argentinas a este programa y lo que buscamos es acelerar lo que normalmente venimos haciendo, que se trata de subir nuevos negocios a la plataforma de eBay. Ahora, ¿en qué consta el programa? Básicamente son cuatro pilares. El primero es, te vamos a dar una tienda gratis para los primeros tres meses para que tú no tengas que desembolsar ningún tipo de dinero o inversión y vas a poder subir ya sea mil o diez mil productos dependiendo de tus necesidades. En segundo lugar, vas a tener un gerente personalizado que te va a llevar de la mano en el periodo de integración. Y luego, el programa de integración, que es el tercer pilar, son seis pasos que más o menos duran de dos a tres meses en donde te enseñaremos desde abrir tu cuenta hasta utilizar las herramientas más avanzadas de marketing. Y por último, hasta el 31 de julio, vas a poder subir 50 mil anuncios más solo por tener tu tienda. Bueno, Javier, esto es muy interesante. eBay es una de las plataformas de e-commerce más reconocidas a nivel mundial. Me gustaría preguntarte un poco, que me cuentes, porque tenés datos de empresas argentinas que ya están operando en eBay, qué venden, cuáles son los países hacia donde exportan, o sea, dame un poco una especie de foto de lo que es el vendedor de eBay de Argentina. Por supuesto. En primer lugar, a lo mejor mucha gente no sabía, pero en eBay también puedes vender. Estamos muy enfocados en la exportación de los productos y vas a poder llegar a 174 millones de compradores en 190 mercados. Ahora, este es el abanico de posibilidades. ¿Qué está sucediendo actualmente con los vendedores argentinos? En primer lugar, te puedo comentar, fíjate, el 100% de los argentinos que venden a través de eBay exportan. Esto si lo comparamos con las empresas nacionales tradicionales, que es solamente el 27%, vemos que hay una gran posibilidad. Y fíjate, en promedio llegan a 29 mercados, aquellos que utilizan eBay para vender, y es el mayor número incluso antes que México, Brasil y Chile. Y por último, fíjate, el 88% de los vendedores argentinos exportan a 10 o más mercados, y el 86% a 4 o más continentes. Entonces, hay una gran, gran posibilidad de ampliar sus ventas a través de eBay. Yo te puedo decir que los principales mercados son Estados Unidos, Reino Unido, pero también tenemos países mucho más lejanos como son Japón, Alemania. Y depende de la categoría, también vemos que hay buenas ventas en Italia, en España. Entonces, como podrán ver, es un alcance verdaderamente global, y hay una gran oportunidad para explorar nuevos mercados. Javier, me da un poco de curiosidad saber qué tipo de productos son los que las empresas argentinas, o por lo menos algún ejemplo de los productos que venden a través de la plataforma. No sé si podrás compartirme esa información. Por supuesto, mira, y que quede claro que no porque sean los principales, otros productos no pueden ser exitosos. Porque si me pongo a platicarte de las historias de éxito que tenemos, te podría casi tocar cada una de las categorías. Sin embargo, hemos visto que en este tiempo lo que más se vende desde Argentina son relojes vintage, de los de lujo, de alta gama. Por otro lado, tenemos sistemas operativos, se están vendiendo mucho desde Argentina. Y ahora con el tema de la pandemia, obviamente tenemos algunas categorías que se les llama como de confinamiento, ¿no? Dentro de las cuales vemos que se están vendiendo videojuegos y consolas, claramente. Por otro lado, tenemos piletas inflables y spas, pero pues también tenemos una gran venta en partes de accesorios de motocicleta. Fíjate, interesante. Y también en el tema de refacciones o repuestos de automóviles es muy bueno. Y ya por último, muy argentino, tenemos muchos artículos relacionados con el fútbol, que pueden ser desde remeras de equipos, banderines, tarjetas coleccionables, todo este tipo de memorabilidad es importante. Y algo que me llama mucho la atención, fíjate, es en Argentina tenemos una gran cantidad de vendedores que venden coleccionables. Puede ser desde arte, sellos postales, monedas, billetes. Es una categoría que me puedo llevar mucho tiempo en explicar, pero me da mucha curiosidad cómo en Argentina hay esta cultura del coleccionable muy, muy grande. Entonces también ahí hay muchísima gama de productos que son interesantes para el tipo de comprador que existe en eBay. De todo lo que nombraste, por supuesto que es muy interesante las curiosidades, lo que vos me decías, pero de todo lo que nombraste, nombraste sistemas operativos. Y me pareció súper interesante porque quiere decir que hay empresas que a través de eBay comercializan software. ¿A eso te referías con sistemas operativos? Sistemas operativos es un poco amplia, pero sí, tenemos gente que vende software, tenemos gente que vende hardware. Incluso pueden ser tarjetas madre, ya sabes, de las que van adentro de la computadora. Es tan amplio el tema de sistemas operativos que no te podría decir específicamente si es alguna marca o algún tema de especificaciones. Pero sí nos ha llamado la atención cómo esta categoría en particular ha crecido tanto desde Argentina. Xavier, te hago una pregunta. Soy una pyme, tengo un producto que me gustaría exportar. Obviamente primero tengo que tener la capacidad de poder exportar. Me imagino que ahí hay que seguir alguna cuestión administrativa con gobierno para poder ser una empresa exportadora. Pero supongamos que ese trámite lo tengo realizado y quiero participar de este concurso, de este incentivo que la gente de eBay está ofreciendo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en primer lugar, el detonador del programa es aplicar a través de un cuestionario que con mucho gusto te enviamos para que puedas compartirlo. En este cuestionario lo que buscamos es conocer un poco más del modelo de negocio de los vendedores. En este cuestionario les vamos a hacer preguntas como ¿qué tipo de producto vendes? ¿Cuántos productos tienes? ¿Cuál es tu precio promedio? Si ya tienes experiencia vendiendo en algo, ya sea en tu propio sitio o en otros marketplaces. Y con base en esta evaluación, posteriormente, si vemos algún potencial importante, hacemos una llamada simplemente para corroborar información, complementar algo que nos haya hecho falta. Y después de esta llamada recibirán un correo para decir si la empresa fue o no aceptada en el programa de desarrollo de negocios. Sin embargo, muy importante, no porque no sean aceptados en el programa, quiere decir que no pueden vender en el sitio. El sitio es un sitio abierto. Es decir, si buscas vender tres, cuatro cosas, lo puedes hacer también. No es necesario ser aceptado. Los 10 millones de pesos de incentivo van a ser solo para pymes argentinas, ¿no? Sí, claro. O sea, estamos lanzando el programa en varios países, sin embargo, este dinero está exclusivamente dirigido a Argentina. Me parece súper interesante porque también acá, no sé si estarás enterado, pero tenemos un tema de balanza comercial, donde el gobierno también habilita que las empresas que puedan exportar, ya sea productos y servicios, tengan también una especie de balanza comercial para que tengan la capacidad de poder importar. Entonces, si alguna empresa tiene esa capacidad, le va a ser mucho más fácil el día de mañana para poder importar productos desde afuera, ¿no? Las famosas declaraciones juradas y de ICE y todo eso que tenemos ahí dando vuelta. Por supuesto. Digo, honestamente, no conozco bien, bien la legislación de Argentina. Sin embargo, por supuesto que es un gran detonador de comercio global. Entonces, eso es lo que buscamos. Otra gran ventaja de vender en un marketplace internacional es que vas a poder vender en dólares, ¿no? Que al final del día es una moneda dura y te permite estabilizar un poco parte de los ingresos que tú tienes como empresario. eBay en esa venta, digamos, y cobranza. ¿Cómo después le transfiere ese dinero al vendedor? Ah, pues es necesario tener una cuenta de PayPal para poder, digamos, recibir los pagos que realizas a través de eBay. Bueno, Xavier, me parece que está súper interesante la iniciativa. Espero que muchas empresas puedan aprovechar esto y también, digamos, que se vuelquen fuertemente no solamente al mundo del e-commerce, que a partir de esta pandemia se ha aumentado exponencialmente, sino a la globalización, que es algo que ya todos estamos viviendo como una realidad. Y que las empresas tengan la capacidad de poder vender sus productos y servicios afuera a través de plataformas como esta. Te agradezco mucho tu tiempo y, bueno, vamos a ver qué pasa con esta iniciativa. Por supuesto, Sebastián, muchísimas gracias. Y no se olviden de aplicar antes del 31 de julio porque están volando las solicitudes. Perfecto. Gracias, Xavier. Muchas gracias. Que tengas buenas tardes. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Gracias.